bueno muy buenas y muy buenas tardes de nuevo que pena por el inconveniente técnico vamos a retornar con la charla la profesora maria cristina navarrete y recuerden que pueden dejarnos todos sus comentarios y preguntas en el chat y cualquier cosa estamos muy pendientes listo entonces profesora maria cristina que pena con el impasse técnico cualquier cosa estoy aquí muy pendiente y entonces puede reanudar su conferencia bueno vamos a ver qué tal nos va yo estaba explicando algunas palabras que seguramente no son familiares para algunas personas por ejemplo si marrones eran los esclavos fugitivos los que escapaban de las casas señoriales de las haciendas de las minas de los sociales bueno donde estuvieran trabajando y se iban generalmente a construir palenques los palenques eran unas especies de pueblos que ellos construían con empalizadas y allí se asentaban para vivir una vida autónoma bueno cuando yo les hable de criollos mes estamos acostumbrados a decir que los españoles nacidos en américa se llaman criollos pero también se llamaban criollos a aquellos esclavizados y esclavizados que nacían aquí en la tierra o sea por ejemplo pedro pedro criollo entonces sabía que había nacido aquí ahora también podría llamarse pedro alucumí criollo de tal ciudad bueno algo interesante para tener en cuenta es que nosotros en el nuevo reino de granada no hubo plantaciones como las hubo por ejemplo en algunos algunas islas del caribe en cuba haití en haití en jamaica pero aquí en el nuevo reino no hubo plantaciones sino que por lo menos en el siglo 16 y 17 se llamaban estancias que después se convirtieron en haciendas voy a hablar también seguramente en algún momento de cabildo el cabildo no es el cabildo municipal del que voy a hablar sino el cabildo es una especie de fraternidad que permitía el gobierno para que se reunieran los los esclavizados o los libres o los libertos que pertenecían a un mismo grupo grupo étnico por ejemplo en cartagena había cabildo de lucumíes y ellos se reunían y sobre todo era para ayudarse los unos los los que podían a los otros y sobre todo en los funerales era muy importante para ayudar a la familia del fallecido en el funerario bueno el pueblo de libres la costa pacífica aunque hubo uno que otro palenque lo que más sucedió allí de los esclavos o libertos que escapaban eran la conformación de pueblos de libres bueno y en la costa caribe después en los palenques en el siglo 18 ya se legitimaron y se llamaban rochelas pasa bueno es el título de la conferencia el dinámico papel de la mujer afrodescendiente durante el periodo colonial siglo 16 y 17 aquí vemos dos mujeres africanas voy a empezar por el primero voy a dar los puntos principales de la ponencia y posteriormente voy a hablar de la mujer en áfrica voy a dar tres ejemplos de tres mujeres que fueron muy importantes y porque pasaron a la historia de áfrica bueno vamos a ver cuáles son los objetivos de esta ponencia o de esta charla el primero de ellos es ratificar la importancia de la mujer en áfrica occidental la el esclavismo que vino al nuevo mundo generalmente procedía era de la costa occidental africana uno que otro que venía del interior del centro pero casi todos era de la costa occidental de áfrica visibilizar la presencia de la mujer negra en los siglos 16 y 17 en lo que sería colombia reconocer la participación social cultural y laboral en el periodo colonial es decir vamos a ver en qué aspectos participó la mujer tanto en la vida social como en la cultura en el aspecto laboral y algo importante es destacar los resquicios de la esclavitud demostrando su potencial creador y liberación interior no obstante su condición social inferior esto quiere decir que a pesar de la infame esclavitud los esclavizados mujeres y hombres buscaban la forma de momentos momentos en que ellos podían estar alegres contentos hacer sus fiestas y sus bailes sin tocar sus tambores eso es los resquicios de la esclavitud es decir como ellos pudieron sobrellevar la esclavitud porque también buscaban formas para divertirse bueno aquí estamos en un en el mapa de áfrica y estas son las tres principales áreas de donde procedían los esclavos estas son las dos guineas esta es la alta guinea la baja guinea y esta zona es se llamó angola y incluye también al congo esta división étnico cultural lingüística fue realizada por el profesor thornton norteamericano que es africanista y estableció estas tres áreas culturales si ustedes pueden alcanzan a leer para encontrar que hay unos nombres como solupo mandinga bañón cocoli bussi balanta brambia para que por ejemplo en el departamento del cauca y en el valle del cauca se van a conservar como apellidos eso es un orgullo para esta región es el que hayan conservado sus lugares sus posibles lugares de procedencia como apellidos bueno lo mismo sucede con la baja guinea que están los lucumíes los caravan y los pocos los minas los agrará y angola aquí a un antico pongo lo hago bamba en muy la matamba angola quizá mamá lemba de indela estos también eran grupos étnicos culturales especies de naciones que también algunos de estos se convirtieron en apellidos bueno vamos a hablar como les dije antes de la mujer en áfrica occidental es muy difícil generalizar el poder de la mujer en áfrica occidental por su deber diversidad de culturas y entre comillas naciones es decir áfrica fue el continente más diverso que hubo mucho más que europa mucho más que asia o sea áfrica es muy diversa entonces es un atrevimiento a hacer una generalización pero bueno vamos a intentar era miembro activo en cada sociedad generadora de cultura y partícipe de la vida social económica gozaba de ciertas prerrogativas libertad sexual en regiones no musulmanas libertad de desplazamiento amor filial apropiación de ganancias y en algunos casos llegó a ser regente o sacerdotisa en algunas culturas pasa bueno actúo dinámicamente en la familia extensa en asociaciones femeninas como esta por ejemplo son mujeres guerreras del pueblo son entonces estos eran asociaciones femeninas importantes fueron muy importantes en la fabricación de tejidos y alfarería y en los derechos de sucesión al poder ya sea que fuera por línea materna o paterna o que ella misma la mujer fuera en algunos momentos eh dirigente de un estado nación o también sacerdotisa pasa bueno vamos a ver una de las primeras mujeres de las mujeres de las cuales voy a hablar geográficamente al norte de nigeria esa nigeria al norte de nigeria existían siete ciudades estados de una gran influencia musulmana seguramente ustedes habrán oído hablar de boko haram bueno era en alguna de estas regiones donde se tomó las niñas las jovencitas bueno en aquí al norte de nigeria estaba la ciudad de estado hausa saria saria en el siglo 15 estaba liberada por la princesa amina aquí esta es la madre de amina durante su regencia hubo prosperidad o sea vemos a una mujer gobernante esto es una actual ciudad de zaira pasa bueno va aquí si está amina por supuesto esto es un retrato actual y es posible que se pareciera o el hecho es que ella está representando a amina y cuando era regente a amina era regente sus dominios se extendieron las ciudades conquistadas pagaban tributos en cola y eunucos estas son las nueces de cola son muy importantes en áfrica occidental y son una forma como ellos utilizaban de pagar los tributos saria concentró los beneficios del comercio en sus 34 años de gobierno o sea que es saria amina gobernó saria durante 34 años pasa bueno vamos a otro a otro lugar el baño aquí estamos ubicados al sur de nigeria donde se desarrolló el reino de venir el reino de venir fue muy importante fue famoso por su organización por las obras de arte en latón bronce esta por ejemplo esta es una cabeza de rey hecha en bronce trabajaron también la madera el marfil el hierro el cuero los tejidos los hijos pertenecían a la familia de la madre de la madre o sea que era muy importante la línea materna esto es un dibujo hecho por olfer dapet pero no es que él no es que él haya visitado esta región sino que por dibujos y por comentarios que hacían los viajeros el reprodujo lo que podría ser la ciudad de venir y aquí les estoy mostrando dos cabezas de reina madre de venir o sea la reina madre adquiría muchísima importancia en el reino de venir el príncipe honraba a su madre no tomaba decisiones sin consultarla la reina madre recibía honores divinos al morir sigue bueno vamos a otra área de áfrica occidental y aquí estamos vamos a hablar de en dongo y matamba bueno xinga xinga fue una mujer que tuvo muchísimo poder matamba y ella era hija de la concubina concubina preferida de su padre y por lo tanto él le tomó tanto tanto afecto y tanta distinción que la llevaba a muchas organizaciones de estado muchas reuniones que se hacían estatales y ya ya rivalizó en el poder con su hermano que en en el angola de en dongo en dongo este en con la de en dongo era hijo de la esposa de el gobernante entonces fueron rivales aunque este el gola de en dongo le pidió que por favor se presentara ante los portugueses para proponer la paz los portugueses conquistaron congo y angola pero xinga pudo resistir por muchos años la presencia de los portugueses aunque en medio de guerras y batallas es decir no fue un período de paz pero ella pudo resistir la presencia de los portugueses puede ser bien sigue bueno ahora ahora para ella hacer creer a los portugueses que estaba con ellos se hizo bautizar y va a hacer con el nombre de ana de souza aquí se ve xinga este este grabado fue hecho a natural de por fortunato de alemandini y con base en los grabados de fortunato de alemandini eh antonio cabasi hizo una serie de dibujos que son correspondientes a la época de eh de la existencia de xinga y cuando ella se presentó ante los portugueses ella se negó a pagar tributos y la respuesta que les dio es se habla de tributos a aquellos a los que se ha conquistado es decir ella consideraba que los portugueses no habían conquistado estas regiones de de áfrica angola y congo sigue bueno en 1923 su hermano murió y xinga lo que hizo fue sacar de en medio a su sobrino que era el heredero con el apoyo de los chaga los chaga eran una especie de ejército mercenario y ella se apoyó en ellos se organizó una guerrilla resistió 13 años a los portugueses después de reveses y victorias murió anciana en 1963 pero dejó independiente el reino de matamba aquí está la reina xinga administrando justicia y este es el funeral de de xinga de granada puedes pasar bueno ahora si vamos a la mujer en el nuevo reino de granada perdón un momento cristina el teléfono porque ya van a ir a todo problema este es un mapa antiguo del nuevo reino de granada pero podemos distinguir alguna por lo por supuesto no existía la tecnología de los para hacer los mapas que que ahora tenemos pero pues si se pueden notar algunas provincias es de la provincia de provincia gobernación de Santa Marta la gobernación de Cartagena la provincia gobernación de tierra firme aquí está en antioquia y aquí está la más grande era la provincia de popayán bueno a esto nos vamos a el dirigir ahora sigue bueno la mujer africana fue traída como esclavizada por cada mujer se traían los hombres se pensaba que los hombres eran mucho más fuertes para el trabajo de las minas de las haciendas de los hostiales y entonces había más hombres que mujeres pero que sucedió que la unión entre castas y el mestizaje ayudaron al equilibrio de género especialmente del nuevo reino donde no hubo plantaciones de explotación intensiva que sucedían las plantaciones de explotación intensiva sobre todo en el caribe que los hombres morían muy jóvenes y morían exhaustos de el excesivo trabajo porque era una explotación intensiva de la caña de azúcar nosotros no tuvimos plantaciones se tuvo se tuvieron estancias primero y luego haciendas pasa puedes pasar bueno vamos a ver a qué se dedicó a qué se dedicó la mujer estas son dibujos hechos este por François Roulin y esta por el pintor Albán es un pintor si no estoy mal mexicano son posteriores no son del siglo 16 y 17 desafortunadamente no tenemos ilustraciones de los siglos 16 y 17 como si las hubo por ejemplo en México y en Perú posteriormente nosotros las tendremos con la comisión coreográfica seguramente vamos a ver algunas bueno el mayor o menor número era una forma de reconocimiento social y poder hegemónico es decir que tenía más poder la persona la persona que tenía más esclavos esto el hecho de tener tantos esclavos en una casa señorial o en una hacienda hacía que los propietarios de estos esclavizados las alquilaran tanto a hombres como a mujeres para distintos oficios bueno las mujeres de casas esclavizadas y libres se dedicaban a coser ropa y a lavarla ese era uno de los oficios de la vida cotidiana varias eran excelentes costureras que vestían a la mujer en general o sea para las las esclavizadas tanto hombres como mujeres pues no se iban a vestir con trajes que venían de españa sino con telas menos y mucho menos finas y eran hechas por costureras de castas en ocasiones la señora de la casa se reunía con sus esclavas a coser esto vemos esto es una escena del brasil colonial pero la podemos utilizar como un ejemplo de la señora con las esclavas cosiendo ahora algunas fueron sus confidentes cómplices y encubridoras sin que ello alterara su estrato social subalterno les traían noticias acontecimientos y chismes del mundo de afuera lo que pasa era que las señoras ilustres no podían salir a la calle o sea estaban muy limitadas y tenían que permanecer en la casa entonces eh el medio como ellas se informaban de lo que sucedía en el exterior era a través de las esclavas esclavizadas domésticas o de las libertas que venían a la casa a desempeñar algún oficio especial sigue bueno eh esto es muy importante la mujer la mujer mediadora de vida y de cultura en el nuevo reino como en muchas partes del continente incluso de europa también cuando una mujer de clase alta daba a luz se solicitaba una nodriza de castas a pesar de su origen étnico o sea que un bebé no lo alimentaba la madre sino que lo alimentaba una nodriza de castas esta nodriza podía ser una esclava de casa que yo daba la casualidad que en ese momento había parido un hijo entonces alimentaba a su hijo pero eh también alimentaba al al niño que había nacido en la casa había también amas de cría es decir nodrizas libertas que se eran se alquilaban a jornal entonces ganaban su vida en esta en este oficio entre las esclavas alquiladas la nodriza recibía mejor jornal conservando su estatus social o sea si era libre el dinero era para ella si era esclavizada entonces el dinero lo cogía el propietario pero le daba a ella un remanente eh el ama de cría negra da miren eso tan importante el ama de cría negra daba el primer y más significativo contacto visual al recién nacido es decir las mujeres de castas fueron quienes eh tuvieron el contacto más importante el contacto visual y el contacto físico también de las nodrizas la nodriza cuidaba físicamente al bebé le cantaba y enseñaba las primeras palabras esto quiere decir que transmitió valores y formas de pensar el vínculo con los niños y de estos con la nodriza era afectivo por supuesto sin abandonar su posición subalterna pero se establecía un lazo muy fuerte entre la nodriza y el 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 que cuidaba que alimentaba sigue bueno entonces vamos a ver aquí eh la participación también de la mujer en en los remedios para el alma y el cuerpo la medicina africana indígena y española tenían un desarrollo semejante en el siglo XVII es decir la eh medicina española no estaba muy avanzada en el siglo XVII casi era al mismo nivel de la indígena y de la africana basadas en uso de plantas hierbas y raíces por medio de la empilia la medicina española no alcanzó a cubrir las necesidades de salud de la población por lo tanto los propietarios tenían que acudir a la gente de castas eh como curanderas o curanderos para atender a sus a sus esclavizados siguen bueno el nacimiento de bebé de las mujeres de castas era atendido por parteras negras simulatas sabían curar males de madre es decir era enfermedades relacionadas con el nacimiento la fiebre corporal y otras enfermedades atendían abortos y proporcionaban medios para inducirlos por ejemplo esta eh esta ilustración esta es una acuarela de Manuel María Paz de la comisión de la comisión coreográfica y esta es una acuarela del un obispo del Perú Martínez Compañón sigue bueno vamos a ver remedios para el alma y el cuerpo la magia amatoria también fue asunto de mujeres de castas algunas negras simulatas sabían curar enfermedades del cuerpo y del espíritu en Cartagena sobresalió la caribeña Paula de Guiluz procesada tres veces por la inquisición preparaba envoltorios mágicos para armonizar relaciones conjugales utilizaba conjuros y oraciones si estos no funcionaban si esos envoltorios mágicos esas preparaciones que ellas hacían no funcionaban entonces utilizaban conjuros y oraciones si nosotros no daban resultado pasa bueno entonces libertad en la esclavitud a qué me refiero con eso es decir que a pesar de las restricciones de la esclavización hombres y mujeres de castas celebraban bailes acompañados de música en horas de la noche en casa de alguna o en espacios abiertos se entretenían en juegos y bailes en Chambacú Cartagena se reunían negras simulatas y toda suerte de gente y pasaban todo el día holgándose quiere decir en la palabra del documento es holgarse quiere decir divertirse pasándola bien sigue puede seguir bueno disfrutaba del baile y la música en las fiestas de carnestolendas esta era la palabra que se usaba para los carnavales el origen del carnaval de Barranquilla está en las carnestolendas de Cartagena también se celebraban los santos patronales y las reuniones de cabildo ya les dije que eran unas especies de fraternidades donde se reunían por un lado los lucumíes por otro lado los carnavalíes por otro lado los branes para ayudarse unos a otros y para ayudar en los funerales mujeres y hombres asistían a las juntas de brujas atraídos por la fiesta el banquete y la danza allí se divertían se encontraban con los amigos y aprovechaban la libertad sexual expresaban su alegría de vivir y se alejaban de los rigores del trabajo esclavo la brujería o las reuniones de brujas es es europea es medieval europea y la trajeron los españoles y la adoptaron las en la gente de casas y también por supuesto algunas españolas sigue las juntas de brujas fueron instrumentos de transmisión cultural y expresión de resistencia estas son las culturas de boya fue una manera de congregación diversión y de manifestación cultural sirvieron de puente entre el mundo de los españoles y las castas fueron una forma de organización social alternativa para expresar la alegría de vivir y alejarse de los rigores del trabajo esclavo su contenido era medieval europeo al que dieron otras connotaciones o sea de diversión de alegría de baile de 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 cena de libertad sexual o sea eran tuvieron variaciones siguen la brujería como práctica social y cultural en las juntas la mujer negra y mulata asumió papel principal presidía las veladas y presentaba las las iniciadas estas juntas fueron un medio un medio para expresar el sentimiento mágico religioso de las castas paula de guiluz una famosa mujer negra caribeña era maestra de brujas blancas o sea que ella era la que reunía a las brujas blancas para hacer sus sus aquelarles y solamente admitían a una creo que era una zamba que era la encargada de convocar a las brujas blancas para decirles que esa noche se iba a celebrar una 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 reunión una junta de brujas paula de guiluz era la vez madrina de iniciadas y facilitadora de polvos y bebidas conocedora de suertes y oraciones como vimos anteriormente esta es una mujer negra muy elegantemente vestida y es una acuarela de richard price de la comisión coreográfica y esto aquí pueden ver el baile del angelito es una acuarela de françois rulo aquí en el en santa marta precisamente y entonces pueden ver como la muerte de un niño se celebraba con jolgorio con alegría y aquí están estos batiendo las palmas para celebrar y miren que hay todo todos diferentes grupos de diferentes casas aquí está la madre al lado del niño sigue bueno el mestizaje la sociedad colonial o sea vamos a ver la importancia de la mujer en el mestizaje la sociedad colonial tuvo grandes contradicciones en las relaciones sexuales entre los grupos étnicos es decir los españoles trataron por todos los medios para que no existieran relaciones sexuales entre inter 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 étnicas o sea que los blancos con las blancas los negros con las negras y los indios con las indias pero esto era imposible imposible de 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 sujetar de someter los contactos sexuales entre españoles y mujeres de casas fueron constantes en el período colonial no obstante su condición social inferior hubo relaciones sexuales entre los dueños del poder y las mujeres de casas violentas y forzadas sigue otras relaciones estuvieron caracterizadas por ternura afecto y estabilidad a pesar de la condición subalterna de la mujer las relaciones sexuales consensuadas entre blancos y mujeres de casas eran veladas y poco visibles uno de los dramas que más angustiaba a los esclavizados era la disolución de sus familias por la venta de alguno de ellos voy a leer un ejemplo ojalá tuviera tiempo en 1638 juana jacinta una esclava negra presentó solicitud ante la real audiencia del nuevo reino para que fuera vendida por su actual amo por ser casada y por malos tratamientos que recibía de este y de su mujer dijo dijo por declaración escrita que estando casada con francisco diáfara esclavo de martín de zoriaga en tanto que ella pertenecía a francisco de solo guren ambos viviendo en la ciudad de santa fe su amo la vendió a diego álvarez de noriega vecino de muso quien la trasladó a esa ciudad apartando la de su marido en muso permaneció cinco años sirviendo a diego álvarez y a su mujer donde padeció muchos trabajos y malos tratamientos hambre desnudez y azotes sin causa ni razón alguna de tal manera que a una hija suya y de su marido de aproximadamente cinco años de edad sin que sin que mediara motivo la mujer de su amo la abro comillas la trató un día con tanta crueldad que después de haberla azotado un día excesivamente le dio un golpe con un pie tan grande que vino a morir la dicha mi hija dentro de muy breve tiempo sin que sin que desde que recibió el dicho golpe y azotes pudiese comer cosa alguna ni a un pasar agua bueno eh con tales rigores y maltratos tan grandes y por estar alejada de su marido viajó a la ciudad de santa fe por temor de que la mataran como habían hecho con su hija entonces fue la justicia eclesiástica de santa fe la que decretó que eh la mujer debía ser vendida a otra persona para que pudiera tener vida marital con su con su esposo bueno pueden seguir esto era para ilustrarles ese drama las relaciones consensuales estuvieron enmarcadas en el concubinato reconociendo la mujer su condición subalterna generalmente eran relaciones extramatrimoniales pero eran consensuales o sea eran aceptadas por la mujer algunos padres otorgaron libertad a sus hijos mulatos pero sin reconocer su paternidad se descubrían a la muerte del amo en el testamento que hacía el señor antes de morir decía que en su casa se había criado José y que por eso él le otorgaba la libertad y le dejaba también una vaca o un caballo o una cosa es decir que con palabras muy sutiles se podía uno concluir que él era el padre del niño o sea que se descubrieran a la muerte del amo hubo casos de correspondencia amorosa entre los miembros de la pareja hasta los personajes del gobierno colonial se comprometieron en relaciones amorosas con mujeres de ancestro africano y voy a leerles un documento muy interesante hasta los personajes del gobierno colonial nacidos en españa se vieron comprometidos en relaciones amorosas con mujeres de ancestro africano sin que esto quisiera decir igualdad de condiciones en ocasiones esas relaciones eran veladas y poco visibles sin embargo otras eran a ojos vistas del resto del conglomerado social en pop popayán popayán capital de la provincia de su nombre en 1675 fue muy comentado el vínculo afectivo y la familiaridad que sostenían el maestro de campo don gabriel díaz de la cuesta gobernador de la provincia de popayán y una mulata llamada jacinta se decía se decía públicamente que desde el momento en que tomó posesión del gobierno trajo consigo una mulata con quien permanecía abro comillas en mal estado y la tenía en su casa a la vista de todos el sucesor de este gobernador ordenó efectuar investigación del mencionado mansebamiento uno de los testigos pedro dávila residente en popayán explicó como había conocido al gobernador días de la cuesta como había conocido al gobernador días de la cuesta dijo que cuando éste venía de los reinos de españa a tomar posesión del gobierno y su estación en las cercanías de mariquita y en su compañía traía la mulata jacinta no sabemos si la conoció en cartagena si la traía de españa porque en españa también existía esclavización de africano en esa ocasión lo contrató para que fuera de noche a la casa donde se hospedaban a tocarle música y el gobernador se encontraba acostado con la mulata en la misma cama o sea que el gobernador le trajo serenata a la mulata jacinta davila expuso que cuando llegó a copayán encontró en casa del gobernador a la mulata los dos dormían en el mismo cuarto y toda la gente de la ciudad la respetaba como abro comillas gobernadora tratándola como señora todos los negociantes y personas envueltas en pleitos se valían de ella para conseguir sus pretensiones por sus manos corrían presentes como el que dábila le había dado cuando estuvo preso por orden del gobernador días de la cuesta sin haber conseguido que lo soltaran de la prisión aunque solicitó la intervención de religiosos y de diversas personas sólo pudo adquirir la libertad por intermedio de la mulata gracias a que le había dado una joya para que le hiciera el favor bueno hasta allí dejo el sigue el la historia pero lo que quiero que sepan es que la la en el juicio de residencia que se le hizo al gobernador se destruyó la la unión consensual que tenía la pareja y fue ella la que fue echada de la gobernación o sea fue el castigo lo recibió ella al separarla del gobernador bueno vamos a ver la mujer en los palenques y con esto terminamos los palenques fueron una expresión radical contra la esclavitud los primeros cimarrones que poblaron los palenques fueron hombres o sea a la mujer le era mucho más difícil abandonar la casa donde tenía sus hijos donde estaba trabajando y cuidaba a sus hijos que a los hombres bueno acechaban los caminos alrededores de las villas y entraban a las estancias a rescatar mujeres pocos tuvieron la suerte de escapar con su familia algunos volvían por sus mujeres hijos varias mujeres se arriesgaron a escapar en parejas o pequeños grupos esto miren los cimarrones buscaban zonas agrestes de vegetación tupida para que fuera difícil que las autoridades los oficiales los soldados del orden los pudieran encontrar o más o menos una situación la zona selvática como esta y esta es una casa de mujeres y de negros de johann moritz rugendas pasa en ocasiones sigo con la mujer en los palenques en ocasiones los cimarrones en los palenques tenían relaciones paralelas con dos mujeres bueno esto no quería decir que hubiera que esto fuera común pero voy a leerles un ejemplo que me parece interesante en algunos palenques los cimarrones tenían relaciones paralelas con dos mujeres fue el caso de antonio malemba quien abro comillas había estado amancebado a un mismo tiempo y dentro de una misma casa cierro comillas con magdalena malemba y luisa malemba por esta razón francisco nieto de antonio las consideraba como abro comillas sus legítimas abuelas pasando el tiempo y según la estabilidad del palenque la población adquirió mayor equilibrio de género o sea esto no es que fuera lo común pero hubo casos como este hubo hombres con dos mujeres es posible que al mismo tiempo es posible que consecutivas y lo mismo sucedió con la mujer la mujer fue importante y necesaria para la permanencia de la permanencia de los palenques acompañar al hombre en sus desplazamientos forzados porque como eran tan perseguidos tenían que estar cambiando de sitio la mujer fue factor indispensable en la organización social y constitución familiar desempeñaba labores económicas para el sustento del palenque rosaba monte parejo con el hombre sembraba y recogía la cosecha pilaba y molía maíz pilaba arroz y guisaba la comida bueno sigue este es un ejemplo de un palenque que se la verán porque lo traigo a colación es el único palenque en el que se puede identificar su posición geográfica porque en uno de los documentos dice que el palenque estaba ubicado en las sierras de maría al otro lado del río grande de la magdalena frente a tenerife o sea que esta era la ubicación del palenque del limón en algunos palenques como limonar intervenía en la vida política la mujer esto sucedió en 1632 gracias a un acuerdo entre criollos del palenque y pobladores reciben llegados o en 1632 llegaron nuevos cimarrones al palenque el palenque limonar conquistó al palenque de polín y además hubo otros nuevos pobladores entonces impusieron como reina a leonor una criolla del palenque de padre angola o sea leonor se constituyó en reina del palenque su liderazgo duró dos años porque el palenque fue destruido o sea el palenque hizo muchas cosas terribles muchas destrucciones en las haciendas de los alrededores entonces el gobernador no descansó hasta que lo destruyó sigue por favor bueno bueno estas son fotos de los de niños en san basilio de palenque bueno el único poblado la única población que subsistió hasta nuestros días y su origen fue san basilio de palenque es este 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 poblado que se llama san basilio de palenque estos son niños actuales ya deben estar más grandes de san basilio de san basilio de palenque bueno puedes pasar estos son jóvenes de san basilio de palenque sigue esa es la tercera edad de san basilio de palenque sigue bueno ahora sí las conclusiones esta apretada síntesis de la participación de la mujer de ancestro afro en la vida colonial fue acercamiento y llamado a estudiar con mayor intensidad su presencia activa en diversidad de escenarios desde áfrica occidental tuvo dinámica participación social económica y política que mantuvo en el nuevo mundo aún en condiciones de esclavizar retomó sus experiencias y con las de otros pueblos recreo espacios culturales es decir los africanos que llegaron al nuevo reino de granada pertenecían a diferentes naciones a diferentes etnias a diferentes lenguas entonces por lo tanto no se podía conservar por ejemplo una religión como la que se conservó en haití o en cuba entonces ellos lo que hicieron fue un sincretismo de de las experiencias que tuvieron con los otros pueblos incluyendo los indígenas estableció relaciones con la sociedad y sacó provecho de la esclavitud doméstica no obstante su condición social inferior reconocida como curandera de enfermedades físicas y anímicas rescató su libertad interior para el disfrute de la vida y encontró expresiones para manifestar su necesidad de trascendencia en los palenques fue compañera inseparable del hombre y en algunos llegó a posiciones de liderazgo quiero agregar que las mujeres y hombres esclavizados de origen afro también estuvieron en contacto con los indígenas en algunos momentos eran unas relaciones muy digamos de comercio lo que sé lo que se hacía en el palenque era intercambiado con los productos o las cosas que se ha que hacían los pueblos de los pueblos de indios pero en otras condiciones fueron sus enemigos más mortales y lo que más los españoles lo que hacían era asusarlos para que fueran apoyarlos a la guerra a destruir a los palenqueros porque ellos les robaban sus mujeres entonces esto enfurecía a los indígenas y en algunos casos ellos se aliaron con los españoles para la destrucción de los palenques bueno hasta allí muchas gracias sí profe aquí estoy pues profe primero muchísimas gracias agradecerle por por la charla y por el espacio agradecerle también la paciencia ante los las cuestiones técnicas que hemos tenido hoy espero que nuestros participantes o sea perdón por las las cuestiones técnicas pero pues teníamos como que reajustarlo un poquito para que no tuviéramos ningún inconveniente pues en el marco de la charla y comentarles que pueden dejarnos todos sus comentarios inquietudes y preguntas en los chats tanto del facebook de museo colonial en museo santa clara y en el canal de youtube y por supuesto recomendarles y seguir muy presente todas nuestras redes sociales en donde van a encontrar toda la programación que estamos pues diseñando para estos meses y el próximo mes que es el mes del patrimonio en el cual vamos a tener varias actividades pues para que no se lo pierden hay preguntas no tenemos ninguna inquietud digamos digamos mientras escuchaba su charla y a mí me gustaría saber en un poco más como digamos que hablamos de ajuste hay una pregunta es no sé si le alcanzan a ver te la leo Andrés Vargas Andrés hola él es un seguidor ha sido de nuestro canal dice en el caso de la brujería estudiada a partir de los documentos producidos por la inquisición la pregunta es considera usted que es posible distinguir qué aspectos de estos documentos corresponden a rituales y prácticas que de hecho suceden y cuáles correspondían a una narrativa con estos elementos con elementos ficticios que la misma inquisición o a las acusadas construían construían a lo largo del proceso no entendí la pregunta o sea digamos en función de los documentos de la inquisición que usted estudia es posible distinguir qué aspectos de estos documentos corresponden a efectivamente a estas prácticas y rituales que pasaban y cuáles de ellos correspondían a las narrativas propias de la inquisición digamos con elementos ficticios o que las acusadas construían a lo largo del proceso o sea que el lenguaje correspondía al lenguaje de la inquisición y cuál correspondía al lenguaje de las acusadas de brujería Sí, o sea, sí, ¿cómo puede distinguir elementos que sí son propios de los rituales o qué elementos eran, digamos, construidos por parte de las acusadas o de los acusadores también sobre estas prácticas de origen africano? Ajá, ajá, ajá. O sea, eso no se puede ver allí, no existe allí, porque lo que les interesaba a los inquisidores era ver qué eran, cuáles eran las infracciones que ellas estaban cometiendo contra la fe. Sí, entonces, no hay mucho de la brujería medieval. Bueno, una que otra cosa, bueno, porque entre otras cosas, la brujería se duda de si existió o no existió. Es posible que hayan existido unas reuniones, pero con otras connotaciones. Entonces, para la Inquisición esto era brujería, porque incluía algunos elementos como, por ejemplo, el ritual del cabrón. El cabrón ese aparece también en la brujería europea. Uno que otro elemento pertenecía a lo que es la brujería tradicional, pero yo diría que era más que todo lo que ellos hacían que no debía ser aceptado por la religión. Listo, profe. Daniela pregunta, ¿ha encontrado prácticas de curanderos o brujería que se mantengan hasta nuestros días? Pues, es decir, no las mismas, pero todavía existe la lectura del tabaco, la lectura de los naipes, o sea, muchos elementos mágicos. O sea, nosotros no nos hemos desprendido de esa mentalidad mágica. Es decir, la distancia entre magia y religión es muy sutil, es muy sutil. Hay muchos elementos en la religión que podrían considerarse mágicos, ¿no? Y todavía se conservan, bueno, y las, digamos, las mujeres de ancestro afro son muy conocedoras de las hierbas y de las plantas que pueden utilizarse para distintas curaciones, para el dolor de estómago, para los bronquios, para eso, todo, todo. O sea, la empiria, la empiria que utilizaron los afros en esa época todavía lo usan hoy. Porque para los afros, esto era un continente totalmente nuevo. Ellos no iban a encontrar las mismas plantas que en África. Entonces, tuvieron que empezar a, por ensayo, por ensayo, a ver cuáles podrían servir para las curaciones. Incluso un médico que trabajaba en el hospital de Cartagena, creo que en el hospital de San Sebastián, siempre estaba preguntándole a los afros qué hierbas conocían, qué frutos conocían, qué cosas de la naturaleza conocían, qué pudieran servirle. Y él tomaba nota de los elementos de la naturaleza, de las frutas. Y yo oigo a la señora que vive conmigo, cómo ella utiliza elementos de la naturaleza, ¿no? Y todavía nosotros los utilizamos. Y tú también, seguramente. Bueno, profe, no, pues, primero agradecerle. Ya finalizaron las preguntas. Quiero agradecer infinitamente haber aceptado nuestra invitación, profe. Realmente es muy gratificante haberla conocido después de unos largos meses de comunicaciones por medio de correo electrónico. Y agradecerles a todos los que asistieron a la charla. La idea es que vamos a continuar con nuestras charlas virtuales. Y estas se van a quedar en el canal de YouTube y de Facebook. Como siempre, les agradeceríamos, por favor, feliciar nuestra encuesta de satisfacción, que es para nosotros muy importante, porque de esa manera nosotros sabemos qué tipo de temáticas o qué tipo de cosas podemos incorporar en nuestra programación educativa y cultural. Y también recomendarles otras dos cosas. Primero, si están en Bogotá y pueden pasar por el Museo Colonial, contarles que estamos en una feria artesanal con los artesanos de la Candelaria. Entonces, podemos encontrar como tejido con lana virgen, champús de, por ejemplo, de comunidades afro, justamente con plantas hacen este tipo de productos estéticos, champús, acondicionador, cremas de peinar y demás. Y también recordarles que a partir de esta semana o la siguiente, sacaremos por nuestras jornadas internacionales de arte, historia y cultura colonial para que estén muy pendientes. Y este tema va a estar muy vinculado al tema de la protesta social en el periodo colonial, que implicó la protesta social en zonas como el socorro, con el levantamiento de los comuneros o los levantamientos que se hicieron en el siglo XVIII, la segunda mitad del siglo XVIII en el Perú, es parcialmente con los levantamientos de Tupac Amaru y los levantamientos también del Potosí, que son muy interesantes para pensar cómo se replantean estas estructuras sociales. Y vamos a tener también imponencia en función un poco a la que la profesora María Cristina presentó hoy, con Andrá Guerrero, que justamente puede dialogar con estas discusiones sobre los palenques y el rol de ellos en la sociedad. Así que, profe, agradecerle infinitamente de nuevo su paciencia. A ustedes por haberme tenido en cuenta, por haberme seleccionado para participar con ustedes en esta celebración, esta triste celebración. Y, bueno, decirles que yo he dedicado toda mi vida a la investigación histórica de los afros desde hace varias décadas. Entonces, es una manera también para difundir el conocimiento. Muchas gracias por haberme invitado y estoy atenta a recibir cualquier observación o cualquier pregunta o algo. Claro que sí, profe. Igual nos pueden escribir por nuestras redes sociales y si algo les podemos, pues, podemos conducir las preguntas a la profesora para que las resuelva. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias, profe, y que tengan una muy buena tarde. Hasta luego, profe. Lo mismo, lo mismo para ustedes. Bueno, chao, adiós. Adiós, profe.